Telefórmula presenta Visitando a las celebridades Entre con nosotros a la parte íntima, desconocida y muy personal de las estrellas Visitando a las celebridades con Chucho Gallegos Por Telefórmula Él es Pepe Bustos, la voz romántica de los santaneros Perjume de gardenias Tiene tu boca Bellísimos destellos De luz en tu mirar Originario de León Guanajuato, José de la Luz Bustos Olivares, mejor conocido en el medio artístico como Pepe Bustos, inició desde muy pequeño sus intereses por la música. Cuando tan solo tenía cuatro años de edad, su familia decidió mudarse a la Ciudad de México. Su padre, de oficio zapatero, le empezó a enseñar el trabajo y aquella situación lo obligó a dejar la escuela. Sin embargo, su sueño de ser algún día cantante no se vio perdido. Gracias a que cuando tenía 17 años, José Bustos empezó a trabajar en la Sonora México. Es para 1958 cuando José Bustos dejó la Sonora México para integrarse al grupo técnico de la Santanera. Y un año más tarde, debido a la operación de la garganta de uno de los cantantes, Pepe se integra para dar refuerzo a las voces. Y así, se convirtió en uno de los cuatro estilos que distinguían el grupo musical con los ritmos, que en 1960 lograrían un éxito rotundo al grabar el sencillo titulado La Boa. Es en aquel año cuando José Bustos dio dos pasos importantes en su vida, el profesional y el sentimental, ya que contrajo matrimonio con la señora Susana Aguilera. Las giras por la República Mexicana acabaron después de 25 años tras un grave accidente, ya que el autobús en el que viajaba la Sonora Santanera volcó en la carretera México-Querétaro. En aquel accidente falleció instantáneamente Carlos Colorado, quien fuera la cabeza del grupo. A pesar del distanciamiento que hubo entre los integrantes, Pepe Bustos siguió trabajando 10 años más con la agrupación. Pero es en 1996 cuando José Bustos decidió abandonar la Sonora Santanera por motivos de salud, ya que sufrió un infarto en Costa Rica debido a las fuertes presiones ocasionadas por la muerte de su esposa en 1993 y seguida a la muerte de su hermano un año después. Y así tomó un descanso para posteriormente retomar el canto, pero ahora con su agrupación, Los Santaneros de Pepe Bustos. Desde entonces a la fecha ya cuentan con tres discos de éxitos y temas como Perfume de Gardenias siguen deleitando a todo el público. Y es precisamente Pepe Bustos quien hoy nos abre las puertas de su hogar para este programa de hoy, Visitando a las Celebridades. Hoy estoy con uno de los grandes de La Santanera, que es Pepe Bustos, uno de los cuatro vocalistas importantísimos de una época que nos hizo bailar a todos. Con estas canciones que usted conoce allá en los años 50, La Sonora Santanera fue un fenómeno en México y queremos saber cuál es realmente la historia de La Santanera y hoy que Pepe Bustos ha hecho, Los Santaneros de Pepe Bustos, también queremos platicar de cómo surge y de todo lo que ha hecho ya en estos años con Los Santaneros de Pepe Bustos. Pepe, qué gusto verte y verte bien. Gracias, Chucho. Mira, para mí es un gran placer que estén aquí en su pobre casa, en este estudio chiquito, porque aquí es donde oigo las melodías para estar un rato en paz aquí, tranquilo. Y me da mucho gusto estar contigo, Chucho Gallegos, que es un amigo de muchos años. Y pues estamos para platicar la historia, como tú dices, de La Sonora Santanera. Sí, con mucho gusto, Chucho. Sí, decía yo que este programa se llama Visitando las Celebridades y bueno, estamos con una celebridad. Gracias, gracias. Fíjate, Chucho, que yo, perdón, que también no me siento ni célebre ni famoso, me siento igual que antes, Chucho, del barrio. Sigo siendo del barrio, sigo saliendo a la calle, comiendo taquitos y salvando a la gente y no como era que guaruras. No, 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 yo me siento totalmente... Más a gusto. A gusto, exactamente. Pero, ¿cómo surge La Sonora Santanera? Bueno, La Sonora Santanera... El año no, mira, yo soy malo para... 50, yo te ayudo. Bueno, en ese año pues estaba, era Tropical Santanera, ¿no? En Tropical Santanera un servidor era el secretario, fíjate qué historia también de secretario. De ahí empezamos, porque sí empecé. Soy fundador de Sonora Santanera, soy fundador exactamente como secretario. No me pagaban, Chucho, porque no cobraban, ¿me entiendes? Entonces anduvieron como Tropical Santanera en una campaña en ese tiempo de López Mateos. Según porque andando en la campaña les iban a dar la credencial de músicos. O sea que ni siquiera... No tenían ni credencial de músicos, no, sí, sí, nada más la esperanza. Y así anduvimos mucho, entonces Carlos me dijo, voy a apretar brevemente. Carlos me dijo, ¿sabes? Le dije, Carlos, yo quiero cobrar. Ah, pues yo ya era casado, a los 18 años yo ya era casado, tengo 65 años y era casado a los 18. Entonces le digo, oye, Carlos, yo quiero cobrar, pues mi familia tiene que comer, y nomás andamos de gorra, donde quiera, y pues en la fábrica, pues me cobran. Tú sabes que Andrés, Juan, Bustos, Andrés Terrones, Silvestre Mercado y un servidor, éramos zapateros, antes de Santanera éramos zapateros. Yo quiero cobrar, y me fue, no, negro, dice, me decían negro, y no sabía por qué, pero me decían negro. No, negro, fíjate que, este, no, no, ya, primero hay que sembrar para después cosechar. Dije, pues ya hemos sembrado mucho, claro, yo ya quiero cosechar, ¿no? Pues espérate, y mira, sí, salió, salió bien, porque después ya fue la Sonora de Santanera, y entonces ya grabaron La Boa, y en ese tiempo de La Boa, en ese tiempo grabaron en discos en la Columbia. Se grababa, Chucho, en la mañana, y en la noche ya mandaban el producto a la radio, a ver si pegaba. Oye, qué rápido. Grabaron La Boa en un disco de este tamaño, Chucho. De esas tortillas negras. Tortillas, nomás un número de todas las tortillas de cada lado. Fue La Boa. O sea, dos temas. Dos temas, eran dos temas. La Boa y Aretes de la Luna, al otro lado. Los Aretes de la Luna, claro. Y en la mañana lo graban, y en la noche dice, Juan, prendan el radio, prendan el radio, porque, este, guapas, vamos a pasar ya en el radio ya con La Boa. Y yo todavía era secretario, estoy diciendo, duré mucho tiempo. Pues ya sonó La Boa, ya empezaron a pagarnos muy bien, empezamos a viajar mucho con La Boa, con los Zona Santanera. Después se integra Sonia López. Y entonces también ya doble trabajo, porque entonces yo tenía que ir por Sonia López al hotel en la noche, porque Sonia López actuó a nomás seis, siete números en las actuaciones. Y ya lo demás era una presentación a mí, Sonia López. Cuando entra Sonia López, tú todavía sigues de... Te salsecretario, sí. Pero entonces Sonia dura dos años nada más con la... Dos años, sí. Era un solo disco. Un solo disco, que es en ese tiempo un LP de 33 revoluciones, que se componían de cinco, después salieron seis números de cada lado. Era la cara A y la cara B. Pero entonces eran diez temas. Diez temas de Sonia López. Y ahí viene El Ladrón. El Ladrón. De México a La Habana. Bueno, entonces hablábamos de que Sonia López nada más grabó un disco con la sancionera. Sí, fueron diez éxitos. Por cierto, diez éxitos. Diez éxitos. Éxitos. Todo un fenómeno. Todo un disco era éxito. El Ladrón. México a La Habana. El Nido. El Nido. Este... Y bueno. Bueno, en final no me acuerdo ahorita de todos los más. Después de eso, entramos nuevamente... Pero perdón, Pepe, ¿por qué se sale Sonia aquí? Sonia López, pues tú sabes lo de siempre. ¿Para qué andamos con rodeos ni menos con el público? Tú sabes que en ese tiempo y todavía hasta la fecha, Sonia, pues su hermano le empezó a lavar el cerebro de que ella era lo fuerte de la santanera y que la santanera le debía a ella ahora al revés, ¿no? Entonces le dijo a Carlos que pues ella se quería ser y quería ser solista. Y Carlos era una persona que... Mi respeto es de Carlos, ¿tú te acuerdas de él? Era un señorón. Dijo, ¿estás bien, Sonia? Tabasqueño. Yo hice una estrella y la estrella se va, corre todo. Puede ir la estrella a seguir su camino, no importa. Entonces la santanera, ella pensó que ya iba a ir para abajo. No, la santanera siguió, siguió arriba, arriba, con éxitos de Andrés Terrones, ¿te acuerdas? Como fue Luis de Nueva York, fruto robado, por no estar junto a ti y después de Juan el Mudo, ¿sí? En la comida del torero, de Silvestre, después viene el de Silvestre, yo todavía era secretario. ¿Ah, todavía? Todavía era secretario, que fue mi razón, ¿sí? Todas las excesidades, remolino. Después a colación de eso pues ya entramos al teatro, ya sin Sonia. ¿Y cuándo entras tú? ¿En el momento que se va a Sonia entras tú? Espera, espera, ahí te voy a otra historia también muy bonita, quiero que la sepa el público. A ver. Cuando entramos al teatro, nuevamente al teatro Iris y al Lírico, en ese tiempo estaban juntos, ¿se acuerdan? Una nota acá ahí estaba el Lírico y en otra acá ahí el Lírico, el Líris. El Líris, claro. En ese tiempo tú eras secretario, pero era muy bonito, sí, me gusta platicarlo, chicho, porque en ese tiempo yo me acuerdo que era el B-I-B-M, ¿cómo se dice? El I-B-M. Exactamente. El I-B-M trae las tortes. Exacto. ¿Te acuerdas tú de Javier Solís? Sí, como no. Pues lo esperaba entre bambalinas a que terminara, porque cuando terminara tú ya agarraba yo el sombrero, luego ya lo colgaba, en lo que descansaba la zona de Santanera, yo sigo diciendo que la zona de Santanera, pero yo nomás acomodaba los trumentos y ya terminaba de trabajar, para llevarlos al camerino nuevamente, pero esos eran los panchos, los diamantes, la cama en ese tiempo, le ayudaba a sacar la cama de vidrio así, a los cuchillos que le aventaba a su esposa acá. No, no, nadie, a todas, a todas las conocí ahí también, un saludo para los, al trío los diamantes, a todos ellos, a los tríos, a todos los diamantes, los caballeros, los tres haces, los hermanos reyes, los hermanos reyes, con Teresita, a todos, todos los conocí como secretario, después, se enferma Andrés Terrones, ah no, perdón, 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 después de ahí me llama la Sonora México en ese tiempo. Que era la rival. La rival musicalmente, porque la Sonora México tenía a su cantante, soy Herrera, la ojiverde, y acá era la Sonora Santanera con Sonia López, entonces me llaman a cantar ya, porque pues ya traía yo de la cantada, pero pues era secretario, y le agradezco mucho a Teresita Reyes, a los diamantes, que me acompañaron mucho después del teatro, se quedaban a jugar baraja, o a tomar el café después de la función para desrelajarse, y salir ya no, muy calientes a la calle, y me empezaban a acompañar canciones, pues, ¿por qué tú no cantas, Pepe, si cantas tú, ¿verdad? ¿Por qué andas cargando instrumentos? Ya me llamó la Sonora México, y ya entré a los programas en aquel tiempo de Mass Facto las 3 y usted. Ah, sí, con Carlos Amador, Carlos Amador el animador. Y ya, después de ahí ya se enferma Andrés Terrones, gracias a Dios, no, es grande mi compañero, entonces se enferma Andrés Terrones, y me llama Carlos Colorado, que quería otro cantante para un año para poder estudiar en los coros, nada más en los coros, no cantar su sexo de Andrés, esto nunca lo permitió Carlos, no meterse con la música de nadie, de sus contantes, más para los coros, un año Pepe, dije no, pues en un año me salgo a la sonora making, la sonora santanera, nada más que dije ahí, ya agarro una, allá una carrerita y a todos los días me conocen, hago más relaciones, un año, ya se cumplió el año y dije Carlos, otro año, porque no, otra operación tuvo Andrés, a los dos años y me dice, no, pues ya quédate, que sean cuatro cantan, siempre son tres voces y cuando me falle una, siempre son tres voces, porque había, hay música y unísono, no, me lo había unísono, entonces ya me quedé y entonces ahí sufrí mucho también Chucho, porque no sabía yo bailar y tú sabes que tenía una rutina de baile los muchachos, bueno los muchachos de allí, una rutina de baile y constantemente estaba cambiando de paso de la rutina, y entonces yo no sabía, dice, no, ya entras, pero que voy a hacer, tú ya entras, que te hagan tus tracas y ya, primer gira a Estados Unidos, ay, yo quería conocer a Estados Unidos también, dios mío, me saqué la lotería, ya fui a Estados Unidos hasta que no, enseñé más o menos a hablar, a hablar ante la gente para dedicar un número y ante tocar un número solista, pues no tenía nada y no agarré la cabaza y ahí se me atontito, entonces ya empezó a Carlos y dice, no tengo que hacer de ti, que tengas tu estilo propio como cada uno de tus compañeros, como Andrés tenía su estilo romántico, Silvestre de Ravalero, mi hermano, lo chistoso, lo chusco, lo alegre, entonces tú también vas a ser un bolero también sentimental, pero te tengo que hacer tu estilo propio y tus canciones que te ponga yo a ti, más no vas a cantar Luz Nueva York, nada, no, eso que te ponga, y de ahí llegó el momento que un año y todavía no grababa yo, chucho, y de plano, pues, dije, ¿sabes qué, Carlos? yo, ya mejor ya me voy, se gana bien, se viaja bien, pero este, pues no, pues ya me veo ridículo porque la gente, y aquí tenemos, aquí están nuevamente, ya son cuatro cantantes y otros buses, quería la gente ver qué hacía Pepe Bus, nada, hasta después, mi primera grabación fue un éxito, y fue este, una composición de este, que te dije este, de Homero Aguilar, que fue Gracias te doy, eso fue mi primer, que fue un gran éxito, exactamente, que me preguntes, ma chucha, pero que tenía la santanera que, o sea, Carlos Colorado, que era el alma, el genio, ¿verdad? Que cada canción que grababan, la hacían éxito, ¿qué era este, Carlos Colorado? Bueno, era un señorón, era un señor que tenía la visión para escoger números, tenía de números, de números, de hasta mil, mil, mil conclusiones ahí de los, de los, los compositores, pero él iba escogiendo, que sabía qué, qué número podía dar, qué número era sinfonolero en ese tiempo, ¿sí? O sea, cuál pegaba en ese tiempo. Exactamente, cuál era más de agarre del pueblo y cuál era más, que se lo aprendiera rápido la gente, la letra, ¿ves? Que no fuera tan complicada para el público, para poder atararear, como decía, atararear rápido la melodía, y todo lo que hizo, pues fueron éxitos, después, cuando ya estaba yo en la santanera, pues era un éxito, en un álbum, era éxito de Silvestre o de Andrés Juntos, ese disco que hablaba con estos números, se viene en el AP, ya competencia entre Juan Bustos y Andrés Terrones, o entre competencias, Pepe Bustos y Andrés Terrones, verán competencias todos estos mismos. Y de tus éxitos, además de este primero, ¿cuáles vinieron después? Pues de ahí ya grabé, este, gracias te doy, grabé que ganas tú, después grabé, este, ya después grabé, este, se me va la onda, fíjate, grabé este, lo de Rafael Hernández, Perfume de Gardenias, Congoja, Capullito de Alelí, y varios números que tenía ahí con, luego a dueto con Juan Bustos, La Hiena, La Sortija, y era dueto con Juan Bustos, porque te acuerdas que hizo muchos duetos con Andrés Terrones, que fue, muchos éxitos, entonces Carlos quería hacer también éxitos y duetos con los dos hermanos, y Carlos tuvo su visión, fíjate, porque él me lo platicó después, porque él puso, antes de que entrara yo puso un, puso un anuncio así en la televisión de todo, que resultaba un cantante, y fueron muchos cantantes, en ese, en ese tiempo fue en Paz Descanse, Celio González, fueron bastantes, de nombre, sí, de nombre, pero Carlos no quería un cantante famoso, quería alguien de, quería un brillamante en bruto, así me dijo, para él poderlo amoldar a su modo. Oye, pero, y a ver, el grupo original de La Santanera, ¿cuántos eran, 11? Eran 10, te voy a decir los nombres, mira, en las trompetas, primero sección trompeta estaba Rudy Montiel, Carlos Colorado, Carlos Colorado, primera trompeta, Rudy Montiel y José, Josué Ramos, eran los tres trompetitas, y en el piano, después entró, digo, para grabar, Toño Casas, en el bajo teníamos a David Quirós, y en las tumbadoras, en los barrilitos, era Armando Espinosa en Paz Descanse también, el gorilita, el gorila, que se en las tarolas y bongos, era Sergio Celada, que todavía está vigente en la zona de la Santanera, que es el único que fue ese tiempo de la zona de la Santanera, y en la guitarra, como antes no había piano, antes de que se diera el piano, era guitarra eléctrica, era su hermano de Homero Aguilar, que era Héctor Aguilar, la guitarra, y de cantantes. Entonces, cuando graban la boa, la graban con guitarra eléctrica, no, no, ya fue con piano, porque de ahí ya se dice Carlos, le dijo la grabadora, necesitamos un piano para este número, entonces, uno de los ministros se acordó que en un cabaret estaba tocando Toño, en los cabaretos, no, pues ya tengo un pianista que así lo hace, porque me lee a primera vista, lo trajo y le pusieron las partituras según, y tocó la boa, y ya se quedó el pianista, ya con piano, pero todo era con guitarra eléctrica. Carlos era músico de lírico? No, no, todos leían, sí, todos leían, todos, lo único que no leía eran los cantantes, hasta la fecha, ni leer un libro, hasta la fecha, Juan si era, tenía mucha noción por la guitarra, unas armonías muy bonitas, y segunda voz muy bonita de Juan, Silvestre pues tampoco sabe escribirse. Bien, y de todos estos 10, como se van integrando, porque luego vinieron nuevos elementos, de los que salieron, vinieron dos o tres elementos nuevos. Ah no, sí, después de la separación de Sonia, después sale José Ramos, el trompetista, porque no aguantó ya el tren de trabajo, fue mucho trabajo, fue mucha demanda en ese tiempo, entonces no aguantó el tren de trabajo y se retiró con lo que ahorró en un año, dos años, con la santanera, y puso un molino y está mal ahí en su pueblo, allá por Apisaco, todavía vive, todavía vive José Ramos, un saludo para José Ramos, después entra ahí Gildardo Zárate, que ahora sale en la santanera, que son los únicos dos, Gildardo Zárate después, después de ahí sale Rudy Montiel, Rudy Montiel que tiene un hermano que es compositor también muy bueno, que se llama Rosendo Montiel, a su hermano era trompetista Rudy Montiel, él sale a la santanera, porque él nunca hacía escoleta antes de trabajar, yo me acuerdo, porque yo creo que era secre, todavía no era cantera secre, no hacía escoleta, entonces se metaba, se amoló la boca y sale, y entonces entra Ramiro, a la zona de la santanera, Ramiro ya no está tampoco. Ramiro qué? Ramiro Álvarez, ya no está, no, si entra Ramiro Álvarez, y ya son tres. ¿Y Sergio Celarra? Él estaba todavía ahí, entonces pues, choca el del bajo, y queda mal de un pie, era David Quiroz, y entonces entra Lorenzo Hernández, el que está ahora en el bajo, ahorita en la santanera. Aquí hay tres entonces. Exacto, después muere, ya estaba yo en el grupo ya como cantante, entonces muere Armando Espinosa, el de las tumbas, y entra Arturo Ortiz, que es el que está ahora con la zona de la santanera también. Que diríamos en la segunda camada. Exactamente, que es igual que yo, la segunda camada. Bien, pero de los originales de la santanera, ¿quiénes viven? De los originales de la santanera, ahorita viven Andrés Terrones, un saludo para Andrés Terrones, por ahí anda Andrés Terrones, está muy malito, Andrés ya es grande, ya está muy malito, su diabetes. ¿Andrés qué tendrá, 70? Pues más o menos, pero yo con un poquito más de 70. Pero además lo han operado de todo. Sí, sí, pero ahorita la diabetes le dio muy duro, por ahí anda, no me acuerdo si vive aquí o en Guadalcan, no sé, pero está muy malo Andrés, ya de plano ya no trabaja ni quiere trabajar. Andrés, vive, y Sergio es del lado de las tarolitas, nada más, de ahí ya no. De los primeros. De los primeros, claro. Y ya de la segunda, pues tú me has dicho que todavía están tres, cuatro. Cuatro, que es. Una camada en la santanera. Sí. Y este muchacho que puso el next amal. Esa, José Ramos, era trompetista. Es. Duró dos años. Pero ese es del mundo. Vive todavía, sí, vive. Este, también, perdón, también el que vive es este, Rudy Montiel, de la primera camada, sí, perdón, pero sí. A ver, no, son tres nada más. Son tres, creo yo. Sí, ese. Todos viven. Andrés vive. José Ramos, trompeta, vive. Rudy Montiel vive. Mi compadre de Quiroz, el del bajo, vive también. Son cuatro, no es que vive, de los diez. De los diez, cada vez. Bien, ¿por qué se da todo esto de la santanera? ¿Qué ocurrió? Explícanos, por favor, para el público, que se confunde, ¿por qué la santanera y por qué los santaneros de Pepe Bustos? ¿Qué pasó ahí? ¿No hubo pleito? ¿No hubo nada? ¿Todo se arregló bien? No, no hubo pleito, no, no. Un saludo para todos mis compañeros de santanera. No hubo pleito. Mira, Chicho, lo que pasó ahí que, pues en dos años perdí yo mucha familia, mira. En dos años, pues, yo estaba de representante de la santanera con la oficina, relaciones públicas y publicidad. Y todavía el trabajo. Entonces, en ese transcurso de dos años, pierdo a mi hermano Juan Bustos, que era mí. Más que a mi hermano, pues éramos como esposas, vivíamos juntos todo el tiempo, como vivíamos más, ¿no? Después, a los seis meses, mi mamá. Después, a los seis meses, mi hijo de 40 años. Después, mi otro hermano. Después, meto un hermano en el grupo nuevo que tengo. Y también se me muere. Se mueren cinco familiares. En dos años. Me da una depresión y la depresión me da la diabetes. Entonces, digo a los muchachos de la santanera, me voy. Me voy, me voy, porque ya no aguanto. Les doy seis meses de chance y yo me voy. En los seis meses consiguen otros muchachos para que los entrenen. Y, pues, porque yo ya no aguanto. En dos años que estuve aquí en tu casa, pues, me aburrí, me aburrí. No extrañé, me aburrí. Astruñé la gente. Estos momentos. Las luces. Las luces, todos los aplausos. El chupe. Los amigos. Ya no, posible. Entonces, extrañaba todo. Y fui a hacer un grupo. Y la gente, donde quiera que me veía. Ese es de la santanera. ¿Verdad que es de la santanera? Sí. ¿Verdad que ese es santanero? Sí. Allá va el santanero. Adiós, santanero. De carros, de carros. Es que la imagen, chucho, no es que me sienta. Porque ya no me siento así muy famoso. Pero la imagen, sí. A donde quiera que salga. Hasta los perritos me conocen. Sí, claro. ¿Verdad de Dios? Te saludan. Santanero, 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 santanera. Dije, güey, ¿va a ser un grupo? ¿Cómo? Aquí, Santanero. Dije, oye, ¿va a ser un grupo de los santaneros? De Pepe Bustos. De Pepe Bustos, ¿no? Y grabo nuevamente todos los números ya en sonido digital. Y hago uno que otro inédito para que se oiga en el radio, ¿no? Y ya, así empezó el grupo. Empecé a formar el grupo aquí. ¿Y la santanera no te dice nada? La santanera no me dijo nada al principio. Estoy hablando, la verdad, muchachos, están viendo el programa. Son mis amigos, te digo. No me dijeron nada al principio, pero al año y medio sintieron el atolón duro. Sintieron también, mermó el trabajo. Y sintieron también que ya no había tanta imagen allá. Sintieron ya la presión muy grande que nunca la señora sintió la santanera. En el tiempo de que tuvieron mucho demanda, que fueron los tintos, el rock and roll, la cumbia, la danba y todo. Y acá sí sintieron ya. Y me demandan, Chucho. Que porque no me podía llamar santanero. Porque se confundía el logo del autobús santanero, de Pepe Bus, a Sonora Santanera. Y yo fue a la demanda. Entonces ya platicé con ellos. ¿Por qué no tanto de ustedes llamar Sonora Santanera como yo? Yo me retiré. Yo me retiré porque estaba cansado. Y yo no quise nada. Por eso me retiré. De retirar renuncié a todo. No más no a mis acciones. Mis acciones me las pagaron, ¿eh? Del edificio, sí me lo pagaron. Porque tenía un edificio. Sí, todo me pagaron. No me denen nada. ¿En la Colonia Guerrero o en la Indavista? Sí, aquí en la Vallejo. En la Vallejo, sí, sí. Todo me pagaron, no me quedaron a deber nada. No, no, no. Nada me quedaron a deber. Todo me pagaron. Y de ahí pues me demandan por el nombre. Después ya fuimos al registro. Ya empezó a platicar. Y pues déjame trabajar así. No, pues ponte la Sonora de Pepe Bus, pues. No, yo quiero, pues soy santanero. Y la gente donde quiero ir a mi santanero, santanero. Por fin. Dijeron, bueno, ya vas, santanero. Ahí está, firmamos, sí. Pero sí hubo problema. Ah, pero qué bueno que finalmente platicaron y se arregló. Y ahora la gente me reclama. No quedas como tú me reclamaste. Así la gente en la calle. ¿Por qué se fue usted de la Sonora de Santanera? ¿Por qué dejó a nuestra Sonora de Santanera? En la Sonora de Santanera ya necesitan, necesitan en la Sonora de Santanera. Pero la gente no sabe por qué salió, no sabe. No hay pleito. No hay pleito, no hay pleito. Bueno, todo se arregló afortunadamente. Sí, todo está bien. ¿Estás trabajando? Trabajando. Bueno, vamos a ir a mensajes, vamos a hacer una pausa. Sí, cómo no. Y regresamos para seguir hablando con Pepe Bustos y que nos cuenta ahora cómo surge ya la Sonora, no, mejor dicho, los santaneros de Pepe. Y cómo lo recibe el público y qué canta, porque tengo entendido que le hace un homenaje a cada uno de sus compañeros cantando muy respetuosamente sus éxitos, ¿verdad? Vamos a una pausa y regresamos. Tras la pausa. Fíjate que Luis Miguel terminó una temporada aquí en México, muy exitosa como siempre, que le dijo, el representante, no me acuerdo quién era su presentante, dijo, ¿qué es lo que quiere? Yo te lo traigo. Dijo, quiero la Sonora de Santanera. Chucho Gallegos Bueno, estamos aquí en el álbum del recuerdo de Pepe Bustos y me llamó la atención esta fotografía que es justamente la familia de Pepe. Entonces, a ver Pepe, tu esposa, tus hijos. Bueno, sí, mira, mi esposa en paz descanse, siete años en paz descanse. O sea, murió también. Murió también, murió mi esposa también. En estos dos años que te ocurrió todo. Sí, en ese mismo, en ese mismo. Entonces aquí está este también, ese hijo del que se murió de 40 años, Lucio Bustos. ¿En un accidente? No, de diabetes también, de diabetes. ¿De diabetes? Diabetes. O sea, que en la familia... Es este, ya es este... Hereditaria, sí. ¿A Juan Bustos le dio diabetes? Sí, igual, la familia, igual de la familia. Este es mi hijo Miguel, este... Mi hija María Eugenia, mi hijo Gerardo, mi hijo Pepe Luizos Junior y mi hijo Guillermo Bustos. Falta uno, aquí todavía me falta uno. No había nacido. Son siete, todavía no... Son siete. Y bueno, la mayoría casados y todo. Ya todos están casados, todos ya tengo... ¿Cuántos nietos? Dieciséis nietos. Dieciséis nietos. Dieciséis. De aquí ya me tienen seis nietos. Sí, este... De ahí ya tengo dieciséis nietos, es de la familia, es grandísima. Sí, aquí los tienes ya más grandes. Ya más grandes, sí. Aquí ya tienen más grandes, sí, exactamente. Aquí sí ya están los siete. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Con la niña. Ya, y tu señora de qué muere, Pepe? Mi señora muere de problemas de pulmones y de problemas de respiratorio. O sea, lo clásico de ahora, que se complica con los fríos el pulmón y así ya se pasa a los riñones y toda esa cosa y de eso murió. Así es de que eres viudo. Viudo, siete años ya. Y te han mantenido así. Me he mantenido así porque me tienen... Pues con toda esta familia ya que busco, Chucho. Sí. Ya recorrí mucho mundo. Ya tomé lo que tenía que tomar. Ya mejor voy a dedicarme. ¿Sabes qué, Chucho? Disfrutar de mi familia. No disfruté esta familia, no la disfruté en muchos años por andar de viaje. Claro, trabajando. Y aquí te veo con Luis Miguel. Sí, esta foto de Luis Miguel las tengo porque fíjate que Luis Miguel terminó una temporada aquí en México, muy chiquitosa como siempre, y él hacía una fiesta en su casa aquí en el distrito. Entonces dijo que le dijo, el representante, me acuerdo que en el representante dijo, ¿qué es lo que quieres? Yo te lo traigo. Dijo, quiero la Sonora Santanera. Que me toque nomás a mí, a mí. Fuimos a tocar, pues estábamos así, porque solitos ahí, solitos en su casa, tocamos una hora. ¿Él solito? No más para él que era solo santanera, sí, no, nadie. Ah, sí, claro, pero para él solito. No estaba Yuri, estaba pues mucha, mucha gente, ¿no? En ese tiempo. El Mario Echirreal de Jalisco, no me acuerdo que era. Pero sí había gente. Del medio, no mucha. Éramos como unos 40 personas. ¿Era un cumpleaños? No, era para festejar su triunfo, uno más de sus triunfos, de entrada y de todo aquí en el Auditorio Nacional. Y les tocaron, la santanera tocó una hora. Entonces le dijeron, ¿qué quieres para festejar este triunfo? Este triunfo, y ya ese último día, los cuatro días del Auditorio Nacional, se quiere la Sonora Santanera, pero para mí, con mis compañeros, invitados, que eran 40, nada más para, y así tocamos. Todo lo que él quiso, no cantó el, nada para nada, porque no, 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 no. Nada más le tocaron la voz. La voz, la luz de Nueva York, todo lo que él quería. Eso fue el chiste. ¿Y él se las pedía? Sí, ahí sentado, te digo que en la mesa, en una casa, en una casa. Fíjate nada más, o sea. Como si fuera María Aya, así, tal. Ándale, pero me sorprende que siendo tan joven, porque es un chamaco de 34 años, les haya pedido los éxitos de ustedes. Sí, es lo que te digo, es raro, porque yo quiero la Sonora Santanera, pero aquí. Y le cumplió una experiencia. Bueno, ahora vamos, vamos a, invítame. ¿Qué te parece? Y vamos al estudio donde ensayamos, ¿te parece? Ah, me encanta la idea. Vamos, vamos. Bueno, pues ahora Celebridades está en el estudio de Pepe Bustos. Y aquí nos llena el recuerdo porque hay cosas maravillosas. Mire usted, primero, demostramos que hay un gran amor entre hermanos. Y Pepe siempre fue un admirador de su hermano Juan Bustos, porque aquí lo tiene, nada menos que en estos programas, Pepe, aquí vemos este que dice sábado 12 de diciembre de 1953, que entonces Juan Bustos ni soñaba con ser santanero. Bueno, estaba en un trío, se llama Los Zorritos. Aquí aparece, el trío Los Zorritos. Y es una gran carmes organizada por las señoritas de la vela perpetua. Ah, no, no, perdón, de la acción. Para ver los precios, chucho. Y ahora los precios, aquí el precio, donativo personal, un peso. Asista usted y su apreciable familia y diviértase sanamente en un ambiente familiar. Y goce de bailes típicos, regionales, así como toda clase de antojitos y refrescos. Cero alcohol. Este otro. Cero alcohol. Y luego aquí, Silvia Pinal. Esto que es bellísima, escultural, bailarina de cine. ¿Viste? Bailarina de cine, cuando siempre fue actriz. Y luego aquí, dice, ballet de Silva, conjunto de grandes bailarines, el maestro Silva y cuatro esculturales. Y luego Los Zorritos, que es el trío de tu hermano, antes de eso. Sí, antes de eso. Y luego tres voces, tres guitarras. Sensacional trío de XCW. Rafael Vanquels, que fue el esposo de Silvia Pinal. Sí. Papá de Silvia Pazquel. Bueno, pues aquí lo tiene usted, era el conductor. Y los precios de entonces. Primera, a décima fila, diez pesitos. ¿Quién era más? Y luego, en lo que ve acá, general siete. Y luego aquí, galería, porque entonces existía la galería. La galería, sí. Tres pesos. El primer piano eléctrico de la Sonora de Santander. Sí. Y con este, con el que veían los grandes éxitos. Grandes éxitos, ya se fue, ya. Porque antes alquilaba piano en cualquier escuela que tocaba uno, en un, en una, en un, en un campo de fútbol, lo que fuera, alquilaban el piano de la escuela siempre, que era el piano grande. No había dinero para... No había dinero. No, no existían los pianos eléctricos. Ay, no existía. Ya era eléctrico. Pero, entonces, en este piano, fue de Toño Casas, grabó muchos números. No, desde aquí Toño Casas tocó en muchos, en muchos conciertos, muchas actuaciones de Zona Santander y grababa en el piano normal, ¿verdad? Sí, y de aquí, pues, se acompañaba con luces de cabaret. Sí, todo, pero en los, 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 en los bailes, para los bailes, era más práctico. Se voltea y se le quita las papitas y suena, suena él por ver el piano ahí. Suena el piano perfectamente, igual lo conservo. pero bueno, esta suena todavía funciona perfectamente y bueno, el asunto aquí es de que cómo estás con este piano cómo llegó a tus manos este piano lo rifó Carlos Colorado cuando volví a estar a otro piano igual, pero más nuevo igual, de misma marca, pero más nuevo este ya estaba muy chudadito compramos otro nuevo en Estados Unidos entonces lo rifó y me saqué la rifa y lo conservé precisamente para conservar todo lo que es lo que grabó la zona santanera como son bocinas, como es el primer equipo de voces ¿Quién es el primer equipo aquí? El segundo, el segundo, porque fue un equipo Ramson o Ramson por eso ya va ese fue el primero y después ya salió este más y también te lo sacaste una rifa también me saqué la rifa, igual que una de bocinas y todo lo conservo, todo como ves lo conservo todo o sea, cuando iba renovando la santanera el viejito lo rifaba sí, para que no era la que te lo llevas tú no había distinción, se rifa o sea, había una democracia verdadera la mejor que había quedado en todos los grupos lo saqué para unos más o menos, quedaban nuevecitos como ves los trajes porque no se los sacaba, en un año se sacaba tres trajes era moño, camisa, si llevaba pañuelo, pañuelo, pañuelo mascada como se llame, los moños todos iguales y zapatos iguales más que los zapatos pero esto es oro molido o sea, en el recuerdo pues pues en el recuerdo para mí es muy valioso como ves ahí ya tengo todos los álbumes me faltan que salgan de la santanera en el tiempo del 33 revoluciones ahí están las portadas o sea, ¿cuántos discos grabaron? eran en ese tiempo que eran como unos 45 o 50 discos más o menos y además además de todo tenía una demanda impresionante eran discos de 33 revoluciones eran discos de 45 eran discos de casi revoluciones, 78 y había el primer que salió el 6 número que era LP bueno, pero además tuvieron discos de oro todos los discos de oro también tuvimos discos de oro ¿cuánto llegaron a vender del máximo? pues el que más que vendió mucho más, mucho más fue la boa pero nada más eran dos temas la boa por un lado pues era lo bueno de los compositores porque si pegaran dos números de un álbum ahí estabas tú con una de tus inspiraciones y te ganabas lo mismo claro ganabas lo mismo desde que no eres famoso pero ahí estaba tú ¿cuánto vendieron? ¿te acuerdas de la santanera? no, de así no me acuerdo ¿cuánto vendieron? pero debe ser muchísimo se vendió mucho hasta un millón mucho, mucho recibieron bastantes regalías bastantes regalías de los discos bueno pues aquí estamos en el estudio como les decía de Pepe Gustos que está enclavado aquí en su casa por acá por Ecatepec bastante retirado del DF bastante lejecitos pero bueno es un gustazo que celebridades se ha recibido aquí en la casa de Pepe Gustos y bueno pues ahora tienes tus santaneros y te ha ido muy bien tengo entendido gracias a Dios Dios me puso en el camino grandes músicos grandes compañeros y sigo la misma la misma escuela de Carlos Colorado ellos tienen ahorita lo van a decir verbalmente tienen la misma escuela de Carlos Colorado el mismo sistema de trabajo para conservar el mismo grupo los mismos elementos y que todos estemos trabajando juntos y yo creo que el secreto como te decía ahí arriba el más secreto mayor secreto es la cosa monetaria aquí el pastel se pone en la mesa y cada quien agarra su rebanada aquí no hay de que ay este como se dice muchachos como se dice aquí no hay caimán todo es para todos ah que bueno el grupo ya tiene mucho tiempo pero quieres decir que bueno el cantante debe ganar más no 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 estamos todos iguales el cantante Pepe Gustos gana no 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 yo lo único que me gusta estar con ellos y gano como quien dice ellos ganan un peso ellos ganan un peso yo gano el doble claro como líder como caimán pero no es caimán porque digo está mi imagen y todo pero no digo está el pastel pues me da dos herbanaditas de pastel pero es todo pero no es no es no es mucho no es mucho si ganan si ganan 20 centavos me dan 40 centavos es mucho no es para tragar te lo voy a presentar te parece el piano que tenemos del estado de méxico de paupitlán el señor Nicolás Cerva que es uno de los que tiene más tiempo conmigo fue los que me ayudó a formar ¿cuántos años tienes con el grupo? ocho años o sea tú tienes ocho bien a ver una tocadita ahí ¿se puede? suena la voz la voz no, no, todavía no no está conectado gracias Nicolás muchas gracias sobre la voz nos vamos con esto que es de aquí de aquí también del pueblo es nada más que Jorge Jorge este palomera porque del mazo bien, gracias Jorge después acá tenemos de este lado a los cantantes parces separen aquí tenemos a mi hermano mi hermano Gilberto Bustos a mucho gusto mi hermano Gilberto Bustos mucho gusto y de cantante mi sobrino Daniel Bustos muy bien somos cantantes son tres Bustos en familia exacto que bueno y a los cantantes ahorita vamos a tocar hace rato unos numeritos para que los escuchen recordar a la sartanera de este lado tenemos a los trompetistas Chucho y acá tenemos la primera trompeta de León de Guanajuato de Estado de Guanajuato el señor Raúl Raúl Rodríguez muchas gracias tenemos el Estado de México de Coyotepec al señor Gregorio Gutiérrez Gregorio un solito a ver que el amor no no esa es otra buena gracias Gregorio y acá tenemos del Distrito Federal del medio del mero barrio bravo de Tepito mero corazón de Tepito tenemos en las percusiones a mi compadre mucho gusto mi compadre para que diga porque hambre compadre si que no sabe hablar también sabe tocar compadre a ver no soy solito Manuel gracias Manuel el garantizo de las tomadoras a ver una probita marca de la boa ¡Nos ! chale p chale kins tienen la otra la 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 las son ¡Gracias! 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 Si los santaneros nos salen, nos salen, nos salen. Los que nos salen, nos salen, nos salen. Y los santaneros nos salen, nos salen, nos salen. Graciasyesis. Recordando uno de los éxitos de tantos éxitos con lifecycle entre sus cargos. Ustedes quisieron bailar y vibrar con él. El amor cuando todavía teníamos aquellas noillas de acuerdo así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando éramos pobres, de parranda, de noche bohena, de noche bohena. Pero, pero ahora ya no se puede. No, ya no se puede. El alcohol, el alcohol nada más lo usamos para frotarnos, me creio. No, 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 no. Pero bueno, pero bueno, perfume de Garnet. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ... Es un sueño de alegría, seme en tus paredes, yo, yo, yo. Tu cuerpo es alegría, seme en tus paredes, yo, 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 yo. Tu cuerpo es alegría, y el cuerpo es alegría, y el cuerpo es alegría, y el cuerpo es alegría. Música 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 y nos platicará de su vida y de su exitosa carrera. No deje de acompañarnos. Y descubriremos juntos lo más apasionante de esta historia, aunque usted no lo crea. Teleformula presentó Visitando a las celebridades. Acompáñenos en la próxima emisión para descubrir la parte íntima, desconocida y muy personal de las estrellas. Visitando a las celebridades con Chucho Gallegos por Teleformula.